Bueno, les cuento algo. Ayer teníamos en el aire una nota con un director, el director de espacios verdes de nuestra localidad. Y mi pregunta fue, porque realmente no me resultaba ni conocido el nombre del señor, ni tampoco registraba su voz. Y mi pregunta fue, si era de San Antonio de Areco, y la contestación, para mi sorpresa, fue que no. Que hace cinco años que se vino a San Antonio de Areco, y que trabajaba en la municipalidad, en el directorio, en otra área estaba, en la gestión durañona. Y que se quedó siendo director en esta nueva gestión de Francisco Rato. Y la verdad es que no... No termino de poder comprender, de entender. ¿Cuál es el pacto, no? De gobierno, de poder gobernar. No, no, no. Realmente no lo entiendo. Yo no denuncio, yo no elevo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero me dejas funcionarios, me dejas medio gabinete mío y medio gabinete tuyo. Y vamos como papo, ¿no? Juntos a la par. La verdad es que no, no termino, no termino de entender. Pero sí veo que este amiguismo político que se ha generado entre la gestión durañona y la gestión rato. Realmente se ve reflejada en lo que le sigue pasando al ciudadano común. Salís a la calle y tenés que tener cuidado de no quebrarte una pata. Pasaron nueve meses y no tuvieron la capacidad de tapar un solo pozo. Tuvieron nueve meses, ya están, ya tienen nueve meses en la gestión, mejor dicho. Y todavía andan probando la barredora. Recién pasó por acá, creo que en cuarta más o menos, levanta más tierra de lo que limpia. Cosa curiosa, ¿no? No pasaba hace tiempo por aquí. Ayer hicimos el comentario de que el pueblo está muy sucio y hoy nos pasaron la barredora por aquí, adelante la radio, ¿no? Paradojas que tiene la vida. Ahora, realmente no termino de entender esto, ¿por qué? En una empresa privada, en una empresa seria, cuando la empresa se está fundiendo, cuando la empresa no da más y hay nuevos compradores, el directorio es todo nuevo. Porque ahí hay que empezar a controlar cosita por cosita, porque hay que ver por qué no funcionaba esto, hay que ver por qué no tapaban los pozos, hay que ver por qué faltaban cosas, todo lo demás, ¿no? Ahora, si dejas lo mismo, es como que terminás siendo socio de los anteriores y no un nuevo dueño. La verdad, no entiendo esta forma de gobernar con... no estoy hablando de los empleados, estoy hablando de los directorios, donde hay directores, jefes que tienen el color político claro, ¿no? Que eran de la gestión anterior y que ahora siguen siendo directores en distintas áreas, pero siguen mandando. Y donde hay un montón de gente que está viendo que realmente no saben si hay cosas que lo hacen mal porque los hacen mal o lo hacen mal porque lo hacen a propósito. Un montón de cuestiones. Desde levantar una foto desde la Secretaría de Prensa con quién sabe qué intenciones hasta no cumplir con un servicio. Ya no hay más excusas para no tapar un pozo. No hay más excusas. Nosotros ya se lo preguntamos aquí en la mesa de trabajo y se lo dijimos a rato. Dicen, bueno, estamos esperando... esto creo que fue a los tres meses, cuatro nada más de Asunción. No, estamos esperando un dinero que giren de la provincia. Bueno, pero si mientras tanto... No, no, vamos a hacer... no hicieron nada. No veo tapado un puto pozo. Y realmente es peligroso ya. En algunos sectores... Es peligroso para la bicicleta, para la moto, es peligrosísimo. Los autos los rompes todos. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Uno no corre riesgo. Pero quien anda en moto, en bicicleta, es para quebrarse el alma. Y no hay respuesta. No la vemos hasta el momento. Y cuando digo... El tema de tener en un gobierno... Jefes, directores... De la gestión anterior... ¿Qué pacto hicieron? Yo les estoy pidiendo... Les estoy pidiendo... Lo hice... Lo hice... Digamos, en una forma amigable, si se quiere, ¿sí? A la jefa de prensa, directamente. Le pedí varias informaciones... Que... Quiero transmitírselas a ustedes. Pero a mí, como siempre, cuando digo algo, me gusta ver los papelitos... Para... Contarles y decirles, bueno, pasa tal cosa, pero yo tengo la documentación de lo que pasa. ¿Extorsionaron a un... ¿Extorsionaron a un empresario? Bueno, quiero saber si es cierto o no. Quiero llegar a tener esa... En lo posible, esa filmación, ese audio... Y después, sí, yo voy a salir a decirlo. Mientras tanto, si es un comentario... Es un comentario. Ahora, en estos micrófonos... Francisco Rato... El Secretario de Seguridad... Nano Perea... Concejal... Todos... Dijeron que falta patrimonio municipal. Hablaron de celulares, hablaron de Handy. Algunos se animó a decir monitores, computadoras, otros que escritorios, hasta una bandera desde la comisaría. Bueno, un montón de cosas. Saben que hasta el día de hoy estoy pidiendo que se me dé copia, que se me muestre, que se me dé esa documentación, una copia de esa documentación, para poder decirles a ustedes, miren, la gestión Rato denunció a la gestión anterior por faltante de patrimonio. Falta esto, 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 dos cucharas, un tenedor y un cuchillo. ¿Saben qué? Me niegan sistemáticamente esa información. Cuando... Estaban en plena campaña, hablaban de transparencia. Que este iba a ser un gobierno transparente. A los cuatro o cinco meses de este gobierno, solicité por nota, por escrito, a la jefatura de prensa de la municipalidad, que se me... Se me dijera cómo está conformado el Ejecutivo, porque quería saber quién es el secretario, quién es... En cada área, qué director hay, qué secretario del secretario del que se va a mate, porque quería ver si seguimos con la misma cantaleta, ¿me entiende? En definitiva, después, todas esas personas son las que agarpamos nosotros, las que pagan todos. Quería saber eso. Y además, como había un comentario, ¿sí? De que ya fue de público conocimiento, por eso lo digo, como comentario. De que a Madeo se le pagaba el combustible, de que se le daban no sé cuántos litros de combustible, que allá, que acá. Bueno, ¿saben qué? Lo pregunté por nota. Para que me dijeran, se le dan 100 litros de nasta, se le dan vales, se le da esto, pone el auto por tal y tal cosa. ¿Saben qué? Jamás me lo contestaron. De hecho, me rechazaron esa nota. Entonces, ¿qué es lo que dije, no? Y pensé, bueno, esto es más de lo mismo, o peor, porque al menos mucha de la información que nosotros emitimos aquí, y que le contamos a la audiencia de la gestión anterior, llámese los pianitos, llámese las rejas del polideportivo, y un montón de cosas más que fuimos denunciando de sobreprecio, estaban publicadas en el boletín oficial. O sea, el gobierno anterior decía, compramos esto y lo pagamos 10 millones de pesos, pues se nos cantó el culo, pero estaba publicado. A este gobierno le pregunto, ¿cuánto cobra Miguel Amadeo? Y no me lo dice. No me lo dicen. Ayer, ayer, haciendo honor al Día de la Democracia, nosotros, por mesa de entrada, hicimos nuevamente el pedido para que se forme un expediente. Y se me dé esa información pública para que yo pueda contársela a ustedes. Y decirle cuando dicen, ah, ¿por qué un funcionario gana tanto? ¿Para qué te digo cuánto gana Amadeo, o cuánto gana el director de Espacios Verdes, o cuánto gana un encargado en un corralón? Te lo digo en dos minutos, gana esto. Y quizás sea justo o no. No lo sé, pero quiero saberlo. Soy un comunicador y quiero comunicárselos a ustedes cuando ustedes me lo preguntan. Pero no decirle lo que se me ocurra, decirle la información justa y precisa. No la tengo. No la tengo de este gobierno que dice ser transparente. Miren, también quise quise saber qué pasó de aquello que se habló muy lindo para la la tribuna cuando se incendió a propósito el basural y donde se decía que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que se había identificado las personas y que allá y que acá y que esto y que el otro. Quise saber también en qué está, en qué estado está todo esto. Ni bola. Ni bola. La verdad es que no sé qué van a contestar o qué van a decir. Pero es esta la situación y nosotros queremos contárselo a ustedes. Porque también nos decían che, no hablan más, no se quejan más de esto, no se quejan más de lo otro. No, aquello. No, nosotros venimos pidiendo permanentemente y no tenemos no tenemos la información. Y hay cosas que no las contestan. Ojalá 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 que en algún momento reaccionen y empiecen a hacer las cosas bien porque sería una lástima sería una lástima realmente que en muy poco tiempo si seguimos así si seguimos así quienes estén sentados directamente gobernando sea la oposición ¿no? Ayer me decía un amigo dice ¿sabés cómo le dicen ahora no? No, le digo mirá es la figura del intendente no, pero es una sí, bueno pero se parecen en realidad a una heladera vieja dicen ¿por qué? y es tan flojo de gabinete me parece que como lo dije anteriormente tenemos un montón de gente no útil que rodea a Francisco Rato y es una lástima porque tenemos un hombre que tiene ganas de ver un areco mejor lo he hablado muchas veces con él sé que es una persona honesta que viene de una familia honesta pero a esta altura por todo lo visto por todo lo visto hay muchos Marquito Peña dando vuelta por lo que se ve ojalá me equivoque va a ser el mismo final que Macri estás en Luna estás en la 107.1 estás en tu radio y cada mañana te contamos algo que en otro que no te